Número 117 Las enseñanzas del cuervo, sabiduría para la impecabilidad. La burbuja de la percepción está en el tonal, y es allí donde se estructuran todos nuestros sentimientos, donde está nuestra organización unificada de los millones de partículas que tienen la voluntad de conformar nuestra unidad. Cuando nacemos, se conforma el racimo, que se desintegra y regresa al lugar de origen cuando morimos. Lo que hacen los brujos al entrar al Nahual es muy parecido a lo que es la muerte, excepto que el racimo no se desintegra, sino que se expande sin perder la unión. Educayotl hace